Para ser campeón hoy hay que ganar, dice la gente del Fortín, que viene entonado. Ganó a Racing un partido clave y da lucha por el título. Está a 3 de Newell's. Claro, visita el viaducto, la casa del último campeón. Parada brava parece para el equipo del Tigre Gareca. Que van a caminar las cosas al minuto y medio. Sí, Cabral desde afuera. Rebote largo de Campestrini. Y Chucky Ferreira muy atento. Adelanta la visita, miren la bomba de Cabral. Se le escurre de las manos la pelota a Campestrini. Y Ferreira adelanta al Fortín. Ya empezaba a levantar temperatura al faro. Miren, caliente con Titana, con el árbitro. ¡Qué cobrás, dice! Ocho minutos iban apenas y el técnico de darse muy caliente. Pelotazo de Sebas Sosa. La baja Ferreira y en suba habilita Prato. Un par de rebotes pura polenta del número 12 del Fortín. Sí, señores, define entre las piernas de Campestrini. Gol de Vélez. La gente de Arsenal pedía una mano ahí de Ferreira. Cuando parecía que la bajaba con el pecho. Poco le importó al equipo del Tigre. Que en nueve minutos se lo llevaba puesto al arce en el viaducto. Mano a mano pedía el faro. El gesto claro para Pitana. De Nicolás Aguirre Sosa se la ha sacado impresionante a Espinosa. Y convertía al volante, pero adelantado. Canales recibía este empujón de Tobio. Reclamaba la gente de Arsenal. Y atentos. Centro. Hay un rechazo de Cubero. Prato baja para pivotear. Es el segundo toque. El tercero también es de Poroto. El cuarto de Romero. El quinto de Cabral. Pochinsúa. Domínguez. Y Cabral la vuelve a abrir. Es el octavo toque. El noveno Cubero. El décimo Prato. Romero la pisa. Van once. Doce nuevamente Poroto. Trece Cabral. Catorce Prato. Quince Romero la va a abrir. Así empezaba el ataque de Vélez. Sí, señores. Puro tiki-tiki. El juvenil va a dar el anteúltimo pase. Muy participativo Romero. En esta jugada del Fortín. Prato va a desbordar a Pérez. Apura Polenta. Toque dieciocho. Y Chucky Ferreira factura. Tres a cero el Fortín. En veinticinco minutos. Una tromba. El equipo de Gareca. Miren con nuestra cámara como lo duerme a Nervo. El exjugador de Banfield. Sí, ahí pica corto. No lo agarra más el veinticuatro. Y a cobrar. Vélez. Golazo de dieciocho toques. De un ataque de Arsenal. Nació el tercero de la visita. Centro de Carbonero. Inmediatamente. Aguirre pone el piecito. Y un minuto después. Descontaba a Arsenal. Y había ilusiones. Por eso miren al faro. Sí, gran grito. Vamos. ¿Qué se puede? Puños abajo. Mala suerte para Perú. Sí, miren. Quieren rechazar. La pelota rebota en el cuerpo de Aguirre. Y termina entrando. Tres a uno. Dos encima del diez. Pedía Gareca a Papa. Claro, para que Carbonero no tire tan solo los centros. Cabezazo de Aguirre. Y Celaya le va a dar al palo. Pero le cobraban empujón sobre Cubero. Por eso miren la calentura de Alfaro. Es así la ve. Dice. ¿Por qué no se lo decís vos? Y algo con el cuarto árbitro. Muy caliente. El entrenador del conjunto de Sarandí. Espinosa de afuera. Gran respuesta de Sebas Sosa. Y ahora el Tigre entonces es dos. El mismo objeto. Pero ahí en el medio. ¿Sí? Para que tampoco pateen tan solo. Final del primer tiempo. Y Alfaro dice. ¿Cómo me vas a echar a mí? Claro. Pitana se cansó. Lo rasgó. Y a ver. Sí. Hay insulto de por medio. Una calentura bárbara. Explotaba el técnico del arce. Complemento. Seis minutos. Centro de Insúa. La baja Chucky Ferreira. Y el gol es de Tobio. Sí. El cuarto para El Fortín. Llega a través del número dos. Pensemos, pensemos. Dice el Tigre. Ahí está la jugada. Muy bien. La baja Chucky. Y un goleador sorpresivo para El Fortín. Sebas Sosa va a festejar hasta mitad de cancha. Hay risas entre Insúa y Cubero. Vemos Domínguez. También Papa. Tiene una historia detrás. En el gol de Tobio hasta mitad de cancha. Te fuiste, te abrazaste con todos los muchachos. ¿Había algo hablado antes? ¿Qué pasó? No, no, no. Es por la jugada que se prepara durante la semana. Y bueno, hoy salió. Y bueno, justamente le estaba gritando a Seba que le pegara el arco que estaba de frente. Y bueno, después el abrazo le decía que menos mal quien lo fuiste y le pegó porque terminó un gol. Sorpresa, sorpresa. En hoy un momento se viene la jugada preparada para que hagas el boludo. No, no. Pero no estaría mal. A Vélez le salen todos. Anda muy derecho. Y el arce que andaba, miren acá abajo. El de la vincha. Sí, Lisandro López con Cubero. Patada sin pelota del 2. Después, Uruguayo Sosa le tapaba el descuento a Carbonero. Prato. Cabral. Y Suba quiere salir. Y la deja nuevamente para Prato que participa mucho. Baja. Se integra Bárbaro. Romero, el pocho con la de palo. Prato le dice a Ferreira. Tomá y acelo. Golazo del Fortín. Impresionante. Exhibición de fútbol del equipo del Tigre. Gareca. Generoso el 12. Y Chucky llegaba a su hat-trick para que el Tigre, después de varios partidos con calentura, lo termine viviendo así, tranquilo. Y a disfrutar. Y por supuesto, baja el pedido de la gente que dé la mano del Tigre. Vamos a dar la vuelta. Atentos con esta jugada. Cubero va a chocar con Celis, con el juvenil de Arsenal. Y queda tendido en el piso. Knockout. Parece Poroto el capitán de Vélez. Después Tobio va a querer salir. Se va a hacer un nudo. El 29 se la va a robar. Y Celis va a tener la chance del descuento. Pero miren cómo llegaba Cubero. Con una calentura bárbara. Parece que le iba con todo. Y ahora sí, enojado con Pitana. ¿Por qué? Miren, hay sangre en el rostro de Poroto. Le abrieron la ceja. Terrible golpe. Pochinsu inmediatamente le va a decir al pibe, a Celis. Te parece que era para tanto. No se justifica. Ya está. Hay un diálogo. El pibe no quiere saber nada. Buena onda al Pocho, pero le dice, me parece que te zarpaste. Fijate. Así no es. Miren, ahí está la repe. No sé si es muy intencional, pero existe el codazo. Poroto se va a poner la vincha. Un guerrero. Pero cambia la casaca. Es un peligro entrando así. Pero todo un profesional luego calmaría las cosas. Entraría y estaría todo ok. Pero seguía caliente la gente de Arsenal. Cabezazo de Marconi a Cabral. El clima en el final se terminó calentando. Más aún porque Vélez terminó así. Ole, 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 ole. Y la murra de Cafa a Lione. Partidazo jugó el Fortín. Cubero le pedía calma al siete del arce que estaba caliente. Por suerte murió todo ahí. El equipo del Tigre visitó la casa del último campeón. Lo goleó por cinco a uno. Alcanzó a Newells en la punta. Y está más que firme en su rol de candidato. ¿Ameritaba terminar así? ¿Era tanta la calentura dentro del campo? No, pero uno se arrepiente a los tres segundos. Pero son cosas que solamente vive el jugador de fútbol. Mismo también el que jugó amateur. Se va prendo volutadamente así. Cualquier cosa te molesta, te saca. Y querés hacer pavadas que después te terminan arrepintiendo. Qué mensaje mandó Vélez, ¿no? Venir a la cancha del último campeón y ganar cinco a uno. Terrible mensaje. Y sí, la verdad que sí. La verdad que tengo que felicitar a los muchachos, ¿no? Un partido con una eficacia notable. Y después, en todas las líneas me gustaron. ¿Vélez ya perdió los partidos que tenía que perder? ¿Por eso de acá más se viene una recta final con todo? Vélez tiene que pensar no en los partidos que perdió, si en el próximo partido que es Godoy. No tiene que pensar absolutamente nada de acá para atrás de lo que pasó. Si el choque es un animal, como acababa de decir, ¿vos qué sos, hermano? Porque los haces y los haces hacer también. No, no. Él es un animal de la forma de jugar, aguanta todo. Yo intento colaborar de lo que me toca, intento ayudarlo a estar cerca para jugar bien a la pelota, que es lo que nos pide Ricardo. Escuchame algo, para Lucas hay, ¿no? Todas asistencias. El tipo hace los gols y te los hace hacer también. Sí, la verdad le tengo que meter un asado, una cena, cualquier cosa, ¿no? Mínimo, ¿no? Hacer una reumática con Lucas voy a hacer, me parece. La pelota no te la llevaste, te gritaban de la platea, pedí la pelota, Chucky, y no te la llevaste. No, no, cuando me dijeron miré para atrás, ya sabía ni en los refri y todo. Me buscó una alcanza pelota, a ver si tenía una pelota, pero no, no. Bueno, no te lleva la pelota, pero te vas a llevar la remera nuestra. Bueno, muchas gracias. No la podés guardar como la pelota, pero por ahí la colgás el día que hiciste tres goles. Sí, sí, ahora la voy a marcar, así ya sé que es la camiseta que metí tres goles y bueno, muchas gracias. Tengo un teléfono acá en la mano, lo llamo a Martino, que yo sé que vos tenés buena onda con Martino. Y te lo paso a vos, ¿qué le decís? Al Tata nada, ¿qué le voy a decir? Nada, o sea, están haciendo una campaña bárbara, así que, viste, que sea lo que Dios quiera de acá hasta el final. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar más que nada es en el partido que viene. No queda margen para una chicana decirle, Tata, mirá, viene a Sarandrigan, es 5 a 1, venimos como una tromba. Nosotros paso a paso.